¿Qué es el tema de la historia? ¿Qué es el tema de la historia? Es decir, las antílopes de la India, las especies invasoras de la Argentina. Entonces, si una persona le da de comer desde chiquito a una especie invasora, le come de la galletita o el alimento balanceado de la boca, cuando yo le tenga que hablar a esa persona que estas especies están ocasionando daños en los paisajes, en los parques nacionales, en las reservas provinciales, y hay que controlarlos, hay que erradicarlos, me van a decir que soy un criminal de guerra nazi. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue cortar con ese vínculo y explicar a través de los guías, que los hay y muy buenos, por lo menos los había y muy buenos, educadores ambientales, que dicen, no, el zoológico tiene que servir para educar. ¿Y cómo puedo educar? Primero, mostrando la espectacularidad de nuestra fauna, que no pasa por el tamaño, como en el caso africano, pasa por las adaptaciones, pasa por su singularidad, pasa por otro lado, pasa porque son nuestras también, y porque tienen un anclaje con nuestra cultura. Y además aprovechar la fauna que está libre en el zoológico. Yo una de las cosas que hacía que va y me divertía mucho, y era como mi recreo, era cuando me iba a comer, me cruzaba todo el zoológico, y hacía la lista de aves que veía en ese trayecto de 15 minutos de caminata. Así, a lo largo de un año, computé 60 especies de aves libres, muchas de las cuales nidificaban en el zoológico, y entre ellas, un lechuzón de campo, por ejemplo, que nidifican en una isla que hay en el zoológico. Caburé. Es decir, no es nada más que lo que estaba en cautiverio. Qué lindo que podemos mostrar las garzas haciendo nido en las palmeras del zoológico. Y ahí ya tenés mucho para contar sin ir a las rejas. El mejor recinto es el recinto vacío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!